bienvenidos en esta ocasión estoy haciendo un par de aretes que son un par de rosas de crochet espero que se vean bien son un par de rosas de crochet y ya hice una un poco más grande para el collar entonces estoy haciendo un regalito que voy a hacer a una amiga y les recuerdo cómo se hacen las rosas de crochet por si ya se les olvidó entonces tengo un vídeo un poco más con la rosa un poco más grande que hice para el 8 de marzo una rosa color morado que me encanta la uso mucho entonces si no alcanzan a ver bien las puntadas les les propongo que vayan a ese otro vídeo que voy a dejar más adelante para que lo puedan ver entonces la base de esta de esta rosa que son para los aretes son 30 cadenas pero para esta otra que es un poco más grande es de 60 cadenas sí perdón son 35 cadenas 35 cadenas y la base de esta es de 60 vale entonces quedan quedan un poquito de forma distinta entonces primero vamos a hacer las 35 cadenas y una vez que tenemos nuestras 35 cadenas hacemos dos más una dos y vamos a hacer unos pilares sencillos de una lazada y como esta es la quiero que quede un poquito más chiquita por eso van a ser pilares sencillos es una lazada y pasó las dos las dos hojas los dos ojales y uno más entonces van a ser uno dos y otra vez dos pilares sencillos bien entonces son dos pilares dos dos cadenas va ahora estos son pilares un poco más sencillos las que son un poco más grandes los pilares son son este también un poquito más grandes pueden revisar de nuevo este les dejaré aquí el vídeo de la rosa color morado que hice donde los pilares son un poco más grandes en esta ocasión como quiero una rosa más pequeña porque insisto son aretes de hecho estoy utilizando hilaza tamaño 20 hay tamaño 10 tamaño 30 estoy utilizando tamaño 20 para que quede pequeña bien entonces bueno no tan chiquitita pero quedó pequeña entonces este les les recomiendo si quieren ustedes hacer una rosa un poco más grande que vean el otro video en esta ocasión es el video de la rosa de crochet que es tamaño pequeño bien entonces continuó y ahorita les muestro cómo se ve bien ya tenemos aquí nuestros pilares y nuestros dos y las dos cadenas si ya tenemos aquí nuestra nuestra tira hecha con nuestros dos pilares y nuestras dos cadenas si se puede observar bien si no les recomiendo que vean el otro video y de de nuevo voy a hacer otras dos cadenas y de nuevo voy a hacer otras dos cadenas bien de la vuelta y vamos a hacer en este espacio dos pilares que van a estar unidos por cadenas y así vamos a continuar en todo nuestro tejido bien vamos a hacer vamos a hacer dos pilares y dos cadenas me da cuenta van aquí van a hacer dos pilares cada hueco son son dos pilares dos cadenas dos pilares dos cadenas otros dos pilares y saltamos al siguiente dos pilares dos cadenas recuerden como quiero que mi flor quede un poquito pequeña estoy haciendo estoy modificando un poquito la cantidad de pilares y de cadenas que estoy haciendo bien espero que se alcance a repreciar bien si no los invito a que vean el video donde la hago un poco más grande entonces ya tenemos nuestra segunda fila terminada espero que se alcance a ver bien y si no les invito a ver el otro video bien entonces ya tenemos esta fila terminada vamos a hacer tres cadenas uno dos tres y a la vuelta en cada hueco vamos a hacer ocho pilares de ahora si un poquito más altos va a ser uno dos tres de tres lazadas vale de una lazada pero son tres puntadas una dos tres bien y van a ser ocho en total avanza un poquito y se los muestro bien les muestro cómo va quedando bien y esto va a ser básicamente estas ondas que ven en la rosa estas son sus pétalos bien entonces son ocho aquí estoy para hacer el último el octavo y al hacer el octavo no doy lazada ni nada ni ni otra ni otra este una cadena simplemente me sigo el siguiente hueco y vuelvo a hacer ocho bien y así vamos a hacer todo lo que resta de nuestra flor espero que se alcance a ver bien es que de repente no veo si enfoca bien la cámara o no creo que así se ve mejor verdad bien ya terminé miren ya voy a cortar mi mi estambre bueno más bien mi laza está muy delgadita pero antes de cortarla quería mostrarles cómo se veía terminado todo el tejido entonces les recuerdo los pasos para hacer una pequeña como este de aquí si parece una pequeña y para hacer una grande bien la pequeña requiere de una cadena de 35 cadenas es de 35 eslabones y sobre esa cadena se van a montar pilares de dos en dos separados por dos cadenas una vez que hemos hecho la primera vuelta así la segunda vuelta en los huecos de los pilares vamos a poner cuatro pilares separados por dos cadenas y en la tercera y última vuelta van a ser ocho pilares para que representen los pétalos y ya que tenemos esto terminado como lo ven aquí vamos a enrollar para hacer nuestra flor entonces le vamos dando forma y con hilo y aguja vamos a asegurarnos de que no se nos vaya a abrir esta ya está por ejemplo esta ya está cosida ya está costurada ya está cosida ya está este sellada y esta la voy a poner en un collar en el tren les muestro cual collar y esta esta va a ser parte de unos aretes acá está los aretes si son dos iguales y la grande del collar entonces espero les haya gustado síganme en redes sociales luego les subo fotos en el blog sobre cómo se ven puestos y pues suerte en sus proyectos los que se ven es un avión